Vamos a continuar amigos nuestra invitada en esta parte del programa la doctora Cecilia Sosa Gómez Ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Y antes de irnos a la pausa yo le hablaba del ingrediente militar que lamentablemente en nuestras sociedades juega un papel vital El 328 le decía ha dejado de observarse hace rato por la cúpula militar Pero también desde la Asamblea Nacional y desde el exilio de la doctora Luisa Ortega Coincidieron en crear una suerte de instrumento jurídico que les da una amnistía por adelantado a todo aquel Que utilice un procedimiento para regresar o rescatar la democracia en Venezuela Me gustaría su lectura sobre eso Bueno, lo primero que te diría es que me parece un poco ingenuo Pensar que los militares creen en la amnistía Yo diría que en primer lugar porque el sector militar tiene perfectamente claro Que la amnistía no cubre los delitos de lesa humanidad En segundo lugar, el llamado a los militares es a los militares institucionales Aquellos que tengan raíces sanas y que tengan control de la fuerza militar Ni corruptos ni narcotraficantes Y mucho menos terroristas Podrían ser verse beneficiados Más allá de que eventualmente colaboraran Con el pase de la usurpación a un gobierno de unidad nacional Para mí el factor militar debe conversarse Vamos a llamarlo así Para integrarlo al gobierno de unidad nacional Y en mi opinión Los militares contaminados Contaminados por el poder del dinero Por el poder político Lo que le interesa es el resguardo de lo que se han robado De manera que Para que eventualmente hubiera una amnistía Yo creo más No sé qué opinará la fiscal en el exilio En la nulidad de las sentencias Que han violado los derechos humanos De los venezolanos E inclusive de extranjeros Que han sido sometidos a juicios absolutamente nulos Esa es mi opinión Yo de verdad creo que eso es muy ingenuo Decirle a los militares Vénganse para este lado Que nosotros a futuro Yo creo que El enfoque es distinto Yo creo que el enfoque es Claridad En qué militares Estoy pensando Los hay Y Cómo hacer Para que Los militares Que ya no son militares Porque son tan corruptos Y tan Narcotraficantes Y tan terroristas Salgan del escenario Con garantías de otro tipo Con garantías económicas Con garantías Eventualmente De que su dinero O su recurso En el este Tocarlo Doctora Usted fue Si se quiere Testigo presencial Del momento histórico Del cambio De constitución En el país Y también recordamos Que en esos años Muchos nos opusimos Al cambio Constitucional Entendíamos Que la constitución De 1961 Lo que había Era que observarla Lo que había Era que respetarla Lo que había Era que cumplirla Y quizá Hacer algunas Enmiendas O modificaciones Que se ajustaran A los nuevos tiempos Pero una vez Aprobada La constitución De 1999 Pues La ley Era respetarla El mandato Es A observarla A guardar Cada uno De sus artículos Hoy En el paso De 20 años Mi querida doctora Quienes la conocemos Y sabemos De su actuación Como magistrada Y como ser humano Y eso respetamos Se me ocurre Preguntarle Ante el eventual Y necesario Rescate De la democracia En Venezuela Es pertinente Una nueva Modificación Constitucional Para evitar Esos Atajos Que quedaron Allí escritos Y que han permitido Estas cosas Que hoy vivimos Yo diría Inmediato Un pueblo Nuestro Sufrido Como está No atendería Correctamente Un llamado A un cambio De constitución Precisamente Y por eso Cuando iniciamos El programa Poníamos en evidencia Como Si bien La constitución Del 99 Fue rechazada Por muchos De los diputados Que hoy Integran La Asamblea Nacional No quedó Más remedio Que asumir La defensa De ella Para la sobrevivencia De la propia Asamblea Nacional Pero si es cierto Eso quiero aclararlo Que mi participación En el tema De la constitución Fue La consulta De si el pueblo Quería o no La constitución Yo en realidad No tuve nada Que ver Con el tema De la aprobación De la constitución Quien sabe Uno de los errores Políticos Más grandes Que se cometieron Fue la abstención A votar El no A la consulta Si esa era Realmente La posición Del Del pueblo En ese Pero más allá De eso Si creo Que todos Los gazapos Que la constitución Haya mantenido Y que han Generado Estas distorsiones Hasta eliminarlas Deben ser objeto Primero De enmiendas Y reformas Para eventualmente Pasar Si es que así Las circunstancias Lo exigen A una nueva Constitución Hay una cosa Fundamental En esta Constitución Y es la Garantía De los derechos Humanos Eso No tendrá Cambios Aunque tengamos Una nueva Constitución Lo que sí Puede ser Importante Es el cambio De las estructuras Políticas Que llevan Adelante La garantía De esos derechos Humanos Que no han Tenido La prioridad Para Los gobiernos Que han Sucedido Hasta llegar A deformarla Como Estamos Viviendo Siente Doctora Que estamos Cerca De El fin De esta Pesadilla Es decir Si lo traducimos A la ruta Establecida Por el presidente Guaidó Estamos cerca Del cese De la usurpación Yo soy Positiva Este es un Gobierno Que está Boqueando Lo que no Hemos sabido Sustituirlo Sustituirlo Creo que gastamos Mucho tiempo Analizando Lo mal Que lo hacen Y Hemos Y debemos Cambiar Ese tiempo En Acciones Más Directas Que cambien La gente En La Prioridad Política Del País Doctora No sabes Cuanto le agradezco El que hayamos Podido Volver A conversar Para mi Es muy Grato Y estoy Seguro Que la Audiencia Lo ha Sabido Aprovechar Muchas Gracias Un Gran Abrazo Amigos La doctora Cecilia Sosa Gómez Fue La Última Presidenta De la Corte Suprema De Justicia Antes De ese Cambio Que Convirtió Al Máximo Tribunal Del País En Tribunal Inició La Debacle Del Poder Judicial En Venezuela Si En La Llamada Cuarta República Había Críticas Sobre El Funcionamiento Del Poder Judicial Pues Lo Que Ha Ocurrido Desde El Momento En Que La Corte Dejó De Ser Corte Para Convertirse En Tribunal Supremo Al Estilo De La Dictadura Cubana Pues Yo creo Que Debe Ser Escrito En La Historia Con Letras Grandes Para Que No Vuelva A Ocurrir Cuando Regrese La Democracia A Nuestra Venezuela Hacemos Una Breve Pausa Y Enseguida Mucho Más Aquí En La Mañana Más Informativa De La Televisión De De La